Gracias. 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 Bienvenido, loco del picolaje, muy bienvenido de nuevo a mi canal, donde se oferta un buen aprendizaje, con poca herramienta, pero con mucho aire, no olvides suscribirte y darle like para ayudar. Gracias. Alicate o coge una tijera o un chuchillo si no hay desornillador. No te hace falta la ficha de espalde, para eso vale toda la chiquita hilante. Y si no tienes papela, lo cambien por la uña y balazón. Hoy cambiaremos un enchufe para quitar la carcasa. Lo mejor no se difunde, el mango de una cuchara, el fusilio la mantena. Para quitar los hormillos, ahora tienes que desconectar con cuidadito, como lo hago yo y ahora hay que hacer un rebolino. Y balazón, hay que quitar los promillos. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Pero hoy, me lo pilló sentando el piego y el pánico, nos vais a con nosotros. Paseo sin collar, paseo sin posar y millo tranquilo, que no hace nada, somos dos que alegres van en busca de una aguantar. En busca de una aguantar, me he quedado solo y no sé cocinar, mi mujer ha salido y tengo que cenar, me ha mandado un audio con las instrucciones, dice que hace falta. En busca de una aguantar, se te mueve sal, en la sartén, el aceite calentizo, el rufino suavemente, la canta vuelve piso, lo bella con cuidado, muy salta un poquito, le pone la sal, a que te ensaladizo, cuando pone el bote, se te doradizo, lo saca con cuidado, lo bella en el maldizo, si me ha copado o moja, seguro que está rico, ya tiene la cena, un buen huevo frito. Despacito, ahora me lo explica, pero despacito, te me encuentras yo, yo soy cortito, no veas que de cosa que yo iría y no. Despacito, en el último ritmo lo ofrecito, pensarás por eso que vive el cortito, pero a lo original le pasa lo mismo, y te parece un temazo, o un temacito. En la pesada, no queda tiempo de ponerse nada con brillo, y en la brigada, va a presentarse en el colegio a llevar a niños. Ahí viene ya, con su pirama y con zapatillas que no la vive mal al pasar, donde franela con su patita, de esa discreta que hay en el primal, mírala bien, no te canta, dice que cuando vuelva, otra vez se va a acostar. Como va a cambiar el mundo, cuantas cosas no se ven ya, como la hija del mundo, la jovencita del palazán, tampoco se va a la playa con una rueda de trastón, como en esas colchonetas y no se ven ya, como la hija del sur. En verano se fue y compra una pa del sur, si te quieres divertir, compra una pa del sur. Tocionetas, eso ya no vale tantos. Tocionetas, eso te quise una mano, si no vas a correr o lo animas, a reinar con calla ¡Suscríbete al canal! 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 que habla Vicente de Pantanú, y que si la tiene para esa cruz. Que la nombre sea apaparada, que es verdad que relata por tu tierra y por tu mente. Y que va a ir a la guarda, para con tu ángel, con tu maravilla, le dice que si confiamos aquí, va en tu baravilla. ¡Aplausos! ¡El doctor de la limpa y el que no diga, oye! ¡Felic! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 para la tomada, para la hortigada. ¡A lo que solo llamen a las concejadas! ¡Ay, Elton! ¡Ay, Prince! ¡Mis lo comían! ¡Falete! ¡Ese sí que comía! Ojalá algún día pudiera verlo, a San Quirrida, y que le canteis a mi algecida por carnaval. ¡Vamos! ¡Sería un sueño hecho realidad! ¡Falete! 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 Posión es salir por carnaval, aquí están los juegos de BK. Necesitas de mí, yo salgo de aquí, con caja, bobo y guitarra. Si te invitas de amor, de aquí te lo brinco, y nos vamos a cantar, porque hay un mundo real. ¡Únete a nosotros! ¡Vamos a disfrutarnos! 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 De mi corazón, de mi amor, contigo con mi polovilato para vivir en una hora Por ti, de mi camioneta, de mi corazón, por mi horizon, por mi cantar Si tu con las flores, de mi amor, salga con tu cifrito, con mi chiringota, no hay dos potentes Tienes que nombrarnos, tienes que presentarnos, para que podamos salir de a fríos Tienes que no hablarlo, tienes que presentarlo, para que tu sueño vuelva a vivir. Únete a nosotros, para administrarlo, para hablar por las años, porque la siniestra de los jóvenes. ¡Los jóvenes! ¡Los jóvenes! ¡Los jóvenes! ¡Los jóvenes! ¡Los jóvenes! ¡Candela, te quiero hija! 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 ¡Candela, me ya la inflauja! ¡Candela, me voy! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Grupa. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 Hoy comienzo la jornada y la empiezo de mañana No sé dónde el rebanillo Era por si tú hoy te lo quieras Lo recojo cuando puedas Mientras tires de tu cariño Sabe cuando salga bien el padre Que bastante tiene madre Que no para de curar Tú que eres a madre casa Tiene un año cotizado Tú que trabajas y trabajas sin cesar Su fuerza me entrega el valor Y me llore la noticia de este maldito sistema Que tú eres un puto niño Que vienen a dejarte con la mierda Y no problemas Me gustan miembros de tema Que ya me tengo que ir Pero si tú se recuerdas Esto que te quiero decir Que morirá Hay para agradecerte Lo que hacen por tu miedo Que estás loco por verte Y pa' que lo sepas Tú que cuidas de tus miedos Las dejas, pues me anhelas la mar Pa' los retos de los retos Y que vivan los abuelos Y en la noche te lo llevo ¡Aplausos! Gracias. 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 Hace lo menos ya, hace lo menos ya, ¿qué? Hace lo menos, hace lo menos, ¿qué? Hace lo menos, hace lo menos, ¿qué? ¿Qué? Hace lo menos, ¿qué? ¿Qué? Hace lo menos, ¿qué? ¿Qué? Hace lo menos, ¿qué? Hace lo menos ya dos o tres semanas que mi mujer sabe que me extrañe Reconocible que está tan guapa y para feria que ella genial Con esa calota de comunal cuando ella se pone a pentañea Para ese tarifa con ventaña Para, para, que me va a matar Ayer cumplió la unión, ¿qué hizo? Y apagó la perra para agarrarte el derecho Con la ropa seca, desde que la tiene dentro la casa Es un portento, solo pesantela y más resaló sin ningún esfuerzo Pero hay un detalle, una tontería Que llevo dos semanas comiendo de la comida fea Juan Carlos Valle ha venido y en España todo ha dejado Con una buena cartera y a todo el mundo colocado A los niños, colocado A los viejos, colocado A los sobrinos, colocado Y Juan Carlos aquí está Colocado, colocado, colocado Pinto Pinto Fuimos para llenar unos compañeros, pa' de moda de esos poderes, yo nada más llegaba y un camarero que te metía a una jodeta, que iba con los vasos de aquí para allá, prendimos los nuestros para pensar y empezó a traer los platos de acá. ¡Para, para! ¡Que me va a marchar! Venía con la sopa, y huy, como ha llevado hasta la mesa, traía la bendita, y huy, como harita o más atenta, todo muerto de risa hasta que vivo, que se dio cuenta, pa' no se malar, le preguntamos por la cojera, si yo no soy jo, tú pareces nuevo, ando de esta manera, porque me besan un solo juez. Juan Carlos Pache ha venido, y en España toda verada, con una buena cartera, y a todo el mundo, colocado, colocado, a todo el mundo, colocado, un poquito, colocado, y aquí está, colocado, colocado, colocado. ¡Que me va a marchar! 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 Pero sabéis por qué no colocas por el lado, ¿no? ¿Por qué? Porque te colocas por los líos. Y ahora voy que no aguantan. ¿Dijo yo aguantarte con los míos? ¡Ay, qué tal, tío! ¡Ay, qué tal, bravo! ¿Aquella ventana ya le decimos? ¡Aquella ventana ya no veo ventana! ¿Aquello parece un aeropuerto? ¿Qué te quedas, tío? Me quería dar dinero, pero estáis muy bien, yo hasta allí no llego. ¡Aquí no estamos listos! ¡Vámonos, chavales! Bueno, ¿te quieres salir, mi abuelo? El chavales es de Amancio Ortega, que es mi amigo. Y ha cerrado el cara de la calle Ángel y ahora me hace de ir a Puerto Lópa, que no te excusas. Conoqué que estaba de piscina de Ángel en el local y que tomaba mi café y mi cubito. No es verdad. Y cómeme a la tierra. ¡Memí! ¿Eh? ¡Memí! ¡Ah! ¡Memí más fuerte conmigo! ¡Ah! La vida de ustedes y nosotros somos similares. Ustedes se ven bien de nosotros y nosotros de ustedes por carnavales. Se ponen nuestros turbantes, la barba y los picotillos. Nosotros los ponemos los marqueros, pega pasando frío en los tobillos. Llega la semana santa, que llega el Cristo y las prendas. Nosotros al Dios calipabón, rindo de la arena. Aquí no lo cogemos en peso porque tenemos muchos billetes. No somos como vosotros que sois un osojete. Tiramos de tecnología y nos sacamos un patinete. Guacalo, 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 así me están llamando. Guacalo, 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 así me están llamando. Guacalo, 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 así me están llamando. No siento, Sofía, pero ese corona tiene mucha historia. Tu número lo borré, porque mi ataque ya no tenía memoria Aquí Juan Carlos, está desglosado, no quiere fiesta, mira, no me llora Y él lo siente, lo que miente la gente, que aquí Juan Carlos solo hace disfrutar Sofí, no me rayes si salimos pa' acá, pa' cuidarlo Juan Carlos aquí, solo sale de puta, o de ver en cuando él se va Es el teísmo Con lo que te gusta tiene pedra, un abismo encerré en la puerta Con de piscina niña no me joda, me voy a buscar a uno que tenga una escoba Juan Carlos de Borbón, que tiene mucha novia, mucha novia Con de piscina una, mañana otra Y yo les pego a todo, a mí así, y así ¡Oye, a mí así! Y yo les pego a un tempi ¡Sí! ¡Al deputado! ¡La Gabriela! ¡La Patrícia! ¡La Nicol! ¡La Aida! ¡La Amasa! ¡La Teresa! ¡La Manoa! ¡La Camila! ¡La Fabiola! ¡La Martina! ¡La Mirella! ¡Ah! ¡Y la Sofía! ¡La Sofía no! ¡Lo repito mucho! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Era! ¡La Catrícia! ¡La Manoa! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sorpreso! ¡Por fin se lo canta la Catarina con el bolón! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sorpreso! ¡Por fin se lo canta la Catarina con el bolón! ¡Te pone cogido la tradición de cuando ellos salen! ¡Cántale su paso don, que cante cante a los salables! Tú sabes cuánto te quiero Y aunque a mí no me entiendas Y otra de más Como en España te asienta Y ya después de ser matrimonio Ahora toca el baile que está en carros no Con el bancarra que no es tu asunto Era mal día o tu madre que siento yo Ay, Dios mío, de mi alma Lo que no dao, cobrina Eso era el hueso De música me detrás Para el colombiano Esta noche no más La cobrina lo que tiene es un gran caso Así, yo no tengo un urinario Y no era un hábito Eso que aquí en España no hay Que son muy caros y a la vez son muy modernos Eso que cuando haces, mi tío hace poco Cuando te sientas, no estás con un chorrero Tras a los juegos de TXM de maestro No te da pena y un chorrero te ama Porque todos sentos en un río por encargas Si te desvistas y tú no te previenes Como no cierre la frontera Llega la frontera Hasta las setas Llega la frontera al fin de mi sinigota, pero quiero agradecerle y despedirme, cosa que no hizo en España un patriota. Yo no quiero que este final quede ser patriche, ni tampoco que terminar suena y despediría, que mi boca nunca falla, nunca va a ser reto, hasta Paula que tanta plata yo te quería, que por cantarte a ti, que si, me sobran todo el lujo y el dinero, que por cantarte a ti, que eres el hombre santo de pie a pie sinigotero, que aunque me tenga que ir, que si, ya tengo ganas de volver a venir, que si, que no me peronicia sin tu pecho, sin tu alegría. Ya me voy, ya está tiempo, y cuento el brillante o el alma rota, que recogía, que ya los guapos, que a mí me pertenece para ti, mi sinigota, que si, ya tengo ganas de volver a venir, ¡Gracias! 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 Te imagino, te imagino que no quiero hablar el día. Te devuelvo, mira mía, tú serás protagonistas, pintaré tu decorado en mi mundo con pasitas. Te regalaré tu carácter, te regalaré tu carácter. Vendela, mancorrera o payaso, cantará en escenario o en las tablas del teatro. No me digas, no me digas, no me digas que ese cuento va a empezar. Un cuento que no tiene fin, mientras que si saltan a más, este es mi cuento de ganar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Sí! ¡Que te quiero, hija! Y yo te vi. 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 Yo te vi. Y 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 te vi. Y yo 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 te vi. Yo te vi. Y 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 te vi. Y yo 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 te vi.